Niños brigadistas son utilizados y puestos en riesgo por parte de la candidata del Partido Verde Ecologista de México a la Alcaldía de San Felipe, Adriana López Quintero. Así lo denunció de manera formal ante el Instituto Estatal Electoral el representante del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Talamantes Valenzuela. Dentro del recurso legal interpuesto se presentaron fotografías, videos, así como capturas de pantalla de redes sociales en la que es evidente la utilización de menores de edad dentro de las brigadas y recorridos de la ex regidora priista. El denunciante y representante legal de otros partidos políticos mostraron su inconformidad debido a que la denuncia se presentó desde el pasado 6 de mayo y pese a que hay niños en riesgo, las autoridades electorales aún no actúan en consecuencia. Además de dicha irregularidad, el recurso jurídico estableció que se detectaron actos de campañas ilegales llevados a cabo en lugares prohibidos, así como los gastos y pagos por publicidad en contravención a la ley. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso, La Valdez.